hola niñas y niños soy la tía pilar el día de hoy realizaremos trazos recuerdan que anteriormente habíamos mencionado que son los trazos bueno les recuerdo que los trazos son las líneas que realizamos con distintos tipos de elementos como por ejemplo con un lápiz un plumón una tiza o cualquier otro elemento con el que podamos escribir lo importante es realizar el trazo sin levantar el lápiz o el otro elemento realizar el trazo de una sola vez existen distintos tipos de trazos pero hoy realizaremos trazos curvos para ello te invito a que tomes tu libro trazos y letras de pre kinder y y Gracias por ver el video.